¿Qué es lo que se hace con el equipo de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se hace con el equipo de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se hace con el equipo de la Universidad de Madrid? Son jugadores que han pasado previamente por todo este proceso de formación como jugador, con todos estos grandes entrenadores que han trabajado durante muchos años en la base y que ha permitido que ahora tengan esa continuidad con éxito a nivel técnico.